Y jueces en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva leyendron un documento de protesta pidiendo el cese de las suspensiones de los encargados de impartir justicia y demandan la independencia del Poder Judicial. Nuestro compañero Juan Reyes está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos presenta los detalles. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es, buenas tardes. Al leer el manifiesto frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional, la jueza Esmirna Giselle Méndez acusó al Consejo del Poder Judicial de accionar de manera arbitraria y violentando de manera sistemática los derechos fundamentales de los jueces. Sostuvo que con estas acciones se violentan el artículo 7 de la Constitución sobre los derechos fundamentales y el 69 sobre la presunción de inocencia. También abogó que se deje de lado el populismo judicial además de solicitar la independencia del Poder Judicial que estaría beneficiando al pueblo dominicano. La suspensión de un juez de forma indefinida, sin disfrute de salario, sin la debida fundamentación y al margen de una investigación o proceso disciplinario atenta contra las garantías del debido proceso establecidas en nuestra Constitución, muy especialmente la presunción de inocencia. Constituye una sanción anticipada para jueces que, sin disponer de acciones para reivindicar sus derechos, ven lesionado su moral, su estabilidad familiar, su estabilidad laboral y sobre todo su dignidad personal. El Colegio de Abogados de la República Dominicana también se sumó a esta protesta de apoyo de parte de los jueces en demanda de que se respete los derechos fundamentales, así como el debido proceso. Que apoya de manera incondicional la investigación, persecución y castigo de cualquier actor del sistema de justicia involucrado en actos reñidos con la ética, la moral y la ley. Siempre con apego irrestricto al debido proceso y respecto a los derechos fundamentales de los involucrados, muy especialmente con respeto de la presunción de inocencia. Al leer el manifiesto, los jueces del Poder Judicial exhortaron al Consejo del Poder Judicial cumplir con el compromiso asumido públicamente en la cumbre del Poder Judicial de impulsar la autonomía e independencia del Poder Judicial, actuar con objetividad, abolir de manera inmediata la práctica irregular de suspender jueces, además de establecer un reglamento claro en torno a la aplicación de sanciones disciplinarias. Esta actividad se desarrolló en la mayoría de los palacios de justicia de todo el país.